En el lanzado en la fatal pendiente, donde a extinguirse va la vida humana, viendo la ancianidad en el mañana, cuando la juventud está presente, no lloro las arrugas de mi frente, ni me estremece en la indiscreta cana, lloro los sueños de mi edad lo sana, lloro la fe que el corazón no siente, me estremece pensar como en un día, pero con ser bien querido en un ovano, el alentado espíritu, un cobarde, maldita, razonadora y fría, que para morir aún es temprano, y para ser dichoso acaso es tarde. En el lanzado en la fatal pendiente, donde a extinguirse va la vida humana, en el lanzado en la fatal pendiente, donde a extinguirse va la vida humana, y donde a extinguirse va la vida humana, cuando la juventud está presente, no lloro las arrugas de mi frente, ni me estremece la indiscreta cana, lloro los sueños de mi edad lo sana, lloro la fe que el corazón no siente, lloro la fe que el corazón no siente, me estremece pensar como en un día, que para morir aún es temprano, y para ser dichoso acaso es tarde. de